Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 Segundo dolor La voy de... La voy de... La voy de... La voy de... Afrontar con valentía las dificultades María supo afrontar muchas dificultades e inconvenientes Uno de ellos cuando yo agisto para evitar que Herodes matara a su hijo Al igual que María supo dar solución a sus problemas Nosotros tenemos que ir superando los momentos en que estamos tristes Porque no lo sabes las cosas bien Ser fuerte para seguir creciendo ¡Mero paz! Los que héroe Los que héroe Los que héroe De Chatras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!